En la alegría de celebrar como iglesia esta gran solemnidad de San Mateo Apóstol, bendecimos a Dios por el don de su Palabra. Hoy de manera concreta, en este capítulo 9 según San Mateo, en los versos del 9 al 13, nos muestra el Señor el llamado, la vocación de San Mateo. Un llamado en la cual Dios siempre es el que tiene la iniciativa, pero que a propósito nos recuerda que todo llamado de Él para con cada uno de nosotros, tiene el deseo de llegar a todos, a todos los hombres y mujeres. El deseo de Dios es que todos conozcan de su amor. Por eso tiene una predilección con los más alejados, con los que sufren más, que el Señor hoy nos permita, con todos los dones que tenemos, anunciar su reino a todos los hombres y mujeres, y lanzarnos a la aventura de anunciar su reino con amor y valentía. Bendiciones para todos.